Música Hemos tenido prácticamente como un promedio de dos meses que hemos tenido varias anomalías. El primero fue en cuanto a los motores, se dañaba uno, se arreglaba, se dañaba el otro, después era la bomba de un equipo y así todo por el estilo. La última avería, penúltima avería fue encontrada en el embalse de la presa. Esa se resolvió la semana pasada. Ahora resulta que se dio un embalme a una comunidad de los aguayos, próximo a los aguayos, y se dejó el hoyo de cubierto para que se probara. Pero entonces hubo un derrique, ese derrique provocó que el tubo que se había conectado se colapsara. Y por tanto entonces hubo que apagar el bombeo de ayer de la planta vieja de Cenovil. Hoy no pudimos vaciar los tanques, pues si vaciábamos los tanques volvía otra vez la línea y se cargaba. Entonces no podíamos hacer la soldadura. Entonces lo que estamos procediendo hoy, ya como está la tubería seca, estamos procediendo hoy a hacer ese tipo de soldadura. Casualmente el ingeniero Juan Carlos hace dos horas partió para allá con una retro pala para ver si en un día lo podemos hacer.